Buenos días amigos hoy vamos a hacer una rica tarta de queso y frambuesa, esta tarta es muy sencilla vamos a estar necesitando 2 cucharadas de mantequilla, 2 huevos, media taza de azúcar, media taza de yogur, 2 cucharadas de esencia de vainilla, y lo vamos a integrar muy bien. También le vamos a añadir una taza y media de harina de trigo, y una cucharada de polvos para hornear. Esta mezcla tiene que quedar un poco espesa. Ahora la reservamos, mientras tanto en otro recipiente vamos a poner una barra de queso crema y media taza de azúcar y esto lo vamos a integrar muy bien. Lo vamos a llevar a una manga pastelera y también lo vamos a reservar. En nuestro molde vamos a untarlo con un poquito de aceite y vamos a añadir toda la mezcla de la masa. Luego lo pondremos así de esta manera la crema que hicimos con el queso crema y el azúcar. Vamos a añadirle un poquito más hasta terminar con toda la mezcla. Ahora lo vamos a decorar, en mi caso con frambuesa, puede ser cualquier frutilla que más les guste. Esta mezcla de frambuesa con queso queda deliciosa. Y es hora de llevarlo al horno precalentado a 350 grados por 20 minutos aproximadamente. Una vez pasado ese tiempo así nos ha quedado esta tarta que la he puesto a refrescar un ratito a la ventana para luego cortarla y por supuesto probarla. Así de deliciosa nos ha quedado. Muy tierna y muy suave me encanta la mezcla del queso crema con la frambuesa. Bueno amigos espero que les haya gustado esta receta y que se animen a hacerla. Como siempre les digo nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.